Gracias Carolina, gracias Amado. Miren, voy a iniciar contando una anécdota, si se quiere. En la universidad, mientras estudiamos la carrera de Derecho, había un profesor que te intimidaba. Él te hacía una pregunta, atención muchachos, oigan esto que le voy a decir, él te hacía una pregunta y luego de que tú le respondías, él te intimidaba, te decía, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Te hacía dudar. Y le preguntaba a tu compañero que si él estaba de acuerdo contigo. Era una forma de él saber si lo que tú estabas diciendo estaba seguro o no. O era un chepazo. O era un chepazo. Y él te decía, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Y antes de que tú respondieras, iba donde él le decía, ¿usted está de acuerdo con él? Era una forma de dividirlo, de que el compañero dijera, no, yo no sé. Y entonces, si era correcta tu pregunta, él venía donde te decía, es correcta tu pregunta, mantén tu posición. Y si tú no sabes de lo que estás hablando, entonces no respondas. Y admite que no sabes. Para mí eso fue una escuela. Siempre, siempre aprendí con ese profesor, que cuando tú vas a hablar de algo, tienes que tener la certeza de lo que estás diciendo y tienes que tener el fundamento. Porque tú le puedes decir, sí, profesor, aquí lo dice. Lo dice fulano de tal. De él aprendí muchísimo en la universidad y le agradezco eso, la firmeza en lo que se va a decir. Esta mañana el profesor, el doctor Vargas, Vargas, ¿verdad? Yo lo reté a que hablemos de historia. ¿Y saben por qué yo lo reté? Porque aprendí con ese profesor a que lo que yo digo lo sustento. Y puedo sustentar con ese doctor y con los que sean, debatir la historia y la trayectoria de Vincho Castillo. Le voy a mandar una foto a la tabla que acabo de descargar. Para que comencemos a desmontar la realidad. Y la historia tiene que ser contada. Y antes no era contada. ¿Sabe por qué? Por el conservadurismo que había en los medios de comunicación. Nadie se atrevía a decir nada porque alguien es amigo de alguien y no se puede decir las cosas porque alguien se va a sentir mal. Miren, le voy a mandar ahora una foto. Caramba, ¿dónde está esto? Que lo he descargado. Bueno, no he descargado. Pero búsquense una foto ahí de Vincho Castillo. Está en internet. Junto a Trujillo. Búsquenlo. Y cuando hablo de la historia, señores, es porque yo he hecho un esfuerzo que no soy el único tampoco, ni tengo la verdad absoluta. Pero he podido constatar a través de la historia, de estudiar a varios autores, de leer a varios autores, porque yo no estaba. y he podido encontrar la participación de Vincho Castillo al lado de los sectores más oscuros de la República Dominicana. Llámese Trujillo, llámese Balaguer y hasta ahí lo dejo. Míralo ahí. ¿Alguien me puede decir qué carajo hacía Trujillo a Vincho al lado de esa gente? Los que mataron, los que hablaron de tiranía. Y este pueblo lo ve al lado de Trujillo y no pertenecía a los sectores más oscuros de la República Dominicana. Es que yo no hablo aquí tonterías. Y no fue él que fue diputado del partido de Trujillo. O van a borrar esa parte de la historia o van a borrar aquel discurso fatídico de ese señor que ustedes están viendo ahí en contra de los expedicionarios que vinieron aquí el 14 de junio de 1959 que vinieron a tumbar a Trujillo y él lo llamó revoltosos y celebrando que qué bueno que lo habían matado a todos. Porque venían a traer intranquilidad a este país. Búsquenlo en la historia, eso está ahí. Así que doctor Vargas, cuando usted quiera nos podemos sentar aquí y donde usted quiera puede ser en el patio de su casa, puede ser en el patio de la mía para que saquemos los autores, para que saquemos la fuente y la comparemos. Ya no es como era antes. Que ustedes decían una cosa y eso era porque sí y la gente le creía. Ya no. Ya tenemos acceso a la fuente. Ya tenemos más profesionales. Antes eran dos o tres. Los profesionales eran contados. Y había que creerle a los profesores lo que decían porque era lo que ellos decían y ya. Eso cambió. Ese paradigma cambió. Ya la gente se informa. Por lo menos los que se interesan en informarse y estudian y comparan. O ustedes se creen que usted le va a venir por ejemplo, voy a citar a un joven de San Francisco de Macorí, a Robert Frías o a Robert Abreu, estudiante de verdad, ya profesionales de sociales. Usted le va a venir con un cuento de camino. ¿Ustedes creen que a esos jóvenes le va a pasar gato por liebre? No. Va a tener que echar el pleito con ellos. ¿Sabe por qué? Porque se fajan a estudiar. Y es eso. Así que, hablar de historia, hablar de historia, tenemos que contarla de verdad. No es lo que me conviene a mí. ¿Y por qué yo digo esto? Miren aquí, a propósito de este libro de metodología de la investigación jurídica que estoy leyendo porque me recomendaron en una maestría que estamos haciendo. Miren lo que dice este autor, Jorge Olvera García, mexicano. Miren lo que dice. Dice aquí, hay que sustentar con datos empíricos o con aseveraciones teóricas o legitimadas los juicios. No podemos justificarnos con es mi percepción en lo que yo pienso o en lo que a mí me pareció etcétera. Sino que hay que sustentarlo. Y dice él, atención a esto para que entendamos por qué somos así. Estas sí son debilidades del pensamiento latinoamericano. No nos han acostumbrado a ser objetivos, a separar el hecho de la opinión. Tampoco se estamos acostumbrados a manejar datos. Oiga esto que dice este autor, mexicano, que escribe un libro que se llama Metodología de la Investigación Jurídica. Y soy yo que lo estoy diciendo. ¿Quién es él? Jorge Olvera García. O sea, pero un maestro que... Ajó. Te pregunto, pregunto. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Esto, esta gente te dicen a ti cómo se maneja el pensamiento latinoamericano. Normalmente la gente habla sin datos y ustedes que emiten una opinión y no la sustentan en nada. Yo he dicho aquí que el primer acto de corrupción que yo he podido identificar de acuerdo a mi investigación está en la época de la colonización. Pero yo tengo la fuente. Está allá. Búsquenlo. Y entonces, con relación a todo esto, hoy, ¿verdad? Y ya con eso quería responderle al doctor Vargas para que cuando él quiera y donde él quiera nos juntemos a hablar de historia dominicana. de cualquier época, doctor, ¿sabes por qué? Porque hemos hecho un esfuerzo en aprender, en comprender, porque nuestra visión con la aplicación del derecho no se circuncribe ahora. Tenemos que comprender de dónde nosotros venimos, lo que ha pasado en la República Dominicana para poder, ¿verdad? Para poder entender lo que sucedía ahora. Entonces, doctor, mire, pónganme ahí el video de José Francisco Peña Gómez. Vamos a hablar de Sociología de la Política Dominicana. Dele para adelante a eso. Ese es Tony Raful, ¿verdad? Ese es Tony Raful, creo yo, ¿no? Sí, sí. Tony Raful. Cónsul ahora mismo. Cónsul en Nueva York. Ese fue el famoso mítin en el puente de la 17. Miren, José Francisco Peña Gómez, pónganlo donde él está hablando, mírenlo ahí, uno de los más grandes líderes de masa de la República Dominicana. ¿Por qué no llegó a ser presidente de la República? ¿Alguien puede analizarme eso sociológicamente? ¿Tú puedes, amable? ¿Lo entiendes? ¿Qué pasó en ese contexto? ¿Por qué no fue presidente? Hay mucho elemento. Pese, pese a que era un líder de masa, ¿adivinen qué? Un grupo de... La oligarquía nunca lo quise. Sí, la oligarquía. Le temió. Ojo, por favor, que se levante acta, que conste en acta lo que acaba de decir, Amado. Entren aquí, Amado. Repíteme eso que tú acabas de decir. No, no, la oligarquía no se lo permitió. Ah, la oligarquía no se lo permitió. La oligarquía criolla, que era, que definitivamente es una derecha con mucho poder económico y político. Gracias, gracias por el aporte, Amado. Dijo él que la oligarquía no se lo permitió. ¿Y cómo no se lo permitió? Acabando con la imagen y con la moral de José Francisco Peña Gómez. ¿Usted sabe lo que hicieron? Que lo acusaron de haitiano. Realmente, el tipo venía de Haití, tenía descendencia haitiana, pero era más dominicano que el que más. En todos los momentos históricos de la República Dominicana estuvo presente, o sea, que ya eso no importaba. Pero, ¿qué pasa? Somos un país racista. ¡Ay, no! Los haitianos vienen para acá con esa idea retrógrada allá atrás. ¡Ay, no! Vienen para acá a cogerme el país y machacaron con eso. Pero no bastó con eso. Pongan la imagen de Peñagómez para que el pueblo recuerde. No bastó con eso. Sino que también lo acusaron de brujo. ¡Oigan! ¡Eso es un brujo! ¡Va a meter brujería en este país! ¡Y ¡Ugh! ¿Quiénes dirigían eso? Los sectores oligarcas. ¿Quiénes? Busquen ahí a Vincio Castillo involucrado en eso que era en ese momento un brazo muy fuerte de campaña sucia. Ese era su trabajo en la política. Criticaron que él fue a visitar a un tipo. A un brujo. Que curaba. Un brujo. Pero también Balaguer. Balaguer creía en eso. Claro. Pero a este porque era negro lo jodieron. Exacto. ¿Mmm? Como en ese momento se le veía. ¿Y sabe qué hicieron? Lo lograron. No lo dejaron pasar. ¡Nunca! Y adivinen qué. La sociedad dominicana ante la muerte de él ante la muerte de José Francisco Peña Gómez el 10 de mayo de 1998 le dio una victoria abrumadora al PRD. Ese mismo año dijeron ¡Wow! Lo maltratamos como sociedad. y el PRD barrió las elecciones congresionales doctor congresionales ¿verdad? ¿Se acuerda? La barrieron ganaron todo en las congresionales y luego no pudieron ganar las presidenciales pero la ganaron porque Dandino Medina dijo a la persona que no esté llamando que me permita concluir el comentario por favor. Se quedó con un solo senador el PRD ¿Qué hizo la sociedad dominicana? Que luego le dio la victoria al PRD como un mea culpa ¿verdad? Algo así se sintió mal dijo caramba no lo dejamos pasar y entonces después que murió entendieron y le dieron la victoria abrumadora 29 senadores le dieron al PRD en ese momento ¡Oiga esto! Y entonces luego le dieron la victoria a Hipólito Mejía ¿Era por Hipólito? ¡No! Era porque le debían eso a Peña Gómez entendieron que lo habían maltratado se dejaron engañar de ese sector oligarca que abusó de ese ser humano acusándolo de haitiano de negro y de brujo incluso hasta de narcotraficante lo acusaron en algún momento ¿Y me va usted a mí a decir a hablarme de historia? A mí a la juventud que estudia porque el que no estudia el que no lee no le podemos pedir nada Entonces hay que ver el contexto de las cosas hay que irse al fondo hay que irse al origen para poder entenderlo porque si no es así ¡Ah caramba! No es lo que usted diga ni es lo que yo diga vamos a citar fuentes y por eso que dice Jorge Oliveira que el latinoamericano está diseñado para no mostrar datos para no hablar de datos para no lamentablemente para no debatir datos ni argumentos discuten pasión es lo que yo quiero no es lo que está ahí plasmado en la historia es lo que está plasmado en la historia por eso yo digo por eso yo digo que hoy que nosotros estamos conmemorando ¿verdad? el 23 años de la muerte de José Francisco Peña Gómez para mí es penoso ver a Vincho Castillo a mí me duele ver a Vincho Castillo ¿sabe por qué? porque él fue ese brazo que tanto daño le hizo a José Francisco Peña Gómez acusándolo de brujo y de haitiano son de las acciones racistas más grandes que han pasado por toda la historia de la República Dominicana ah pero queremos hablar de historia y por último y con esto concluyo hablar de corrupción en la República Dominicana es un chiste para mí ¿ustedes saben por qué? porque si usted si usted se olvida del contexto no lo va a poder entender y tú me vas a decir a mí que esos diputados que gastaron 40 millones de pesos ¿cuánto gastaron los diputados ahora? y los senadores para llegar al poder ¿cuánto gastaron? dígame usted cuánto gastaron yo conozco varios que gastaron entre 30 y 40 millones de pesos por ahí es que anda yo estoy seguro de uno que gastó 30 millones de pesos 30 ¿usted sabe cuánto se va a ganar ese diputado? yo le puse un sueldo de 300 mil pesos que no gana 300 mil ganan 270 y pico ¿verdad? malo viático la cuestión yo le puse 300 mil pesos me dio la gana de ponerle 300 mil pesos ¿sabe cuánto se va a ganar en 4 años? 14 millones 400 mil pesos pero eso es limpio o sea él no gastó nada imagínese usted que no gastó nada 14 millones pero él gastó 30 ¿qué va a pasar ahí? responde a usted la pregunta ¿qué va a pasar ahí? pero además de eso hablar a propósito de lo que Amado presentó la fiscal de Hierro qué buen dato me dio Amado que fue nombrada en el año 2004 cuando llegó Leonel al poder pero no como fiscal no fue como ayudante lo que sea ¿verdad? pero qué buen dato yo no lo sabía yo no sabía ese dato qué buen dato resulta que la fiscal de Hierro y yo no voy a poner en duda solamente quiero preguntar y que la gente se pregunte ¿qué pasó ahí? archivó una querella que sometió Guillermo Moreno en el año 2013 contra Leonel Fernández que la nombró en el 2004 ¿tiene alguna relación? ¿podría eso tener algún tipo de relación? ¿se acuerdan ustedes de ese famoso archivo de ese famoso archivo de una querella que sometió Guillermo Moreno contra Leonel Fernández por funglode porque como es esto y como un presidente construye todo esto y algunas vinculaciones con algunas empresas que recibieron beneficios y que le hacían donaciones se beneficiaban del gobierno y le hacían donaciones a funglode ¡qué casualidad! y Jenny Berenice la archivó y dijo ahí no hay elementos ¡qué casualidad! eso es lo que yo estoy hablando aquí de que si vamos a perseguir la corrupción tenemos que hacerlo de manera completa señores porque es que los momentos históricos se viven y en un país como este que los sociólogos lo saben muy bien y Rita Guzmán ojalá que me esté viendo que socióloga la uña que tenemos aquí en San Francisco ojalá me esté viendo ella se va a estar riendo de esto ¿qué hacen los sociólogos con la población dominicana que juegan con ella? porque saben que vota por emociones que vive de emociones de momentos y en cualquier momento histórico gana uno o gana el otro ¿por qué? por la emoción porque realmente no se van al contexto no analizan cuál es el futuro del país no analizan quiénes son por eso hoy tenemos a Feli Bautista siendo senador de la república Feli Bautista ese mismo el de la corrupción en la cuestión senador de la república y tenemos Antonio Marte Antonio Marte ¿ustedes no se acuerdan del plan de renove y esa gente desde el IASO del año esa gente hoy son senadores ¿por qué? el plan renove ¿por qué? porque lamentablemente así es la república dominicana que se olvida de la historia yo hoy se le estoy recordando muchísimas gracias bien gracias a Yerjan la antigua por su comentario vamos a los whatsapp Carolina vamos a ver qué dicen nuestros amigos ah bueno tenemos una llamadita hay una llamada ok buenos días sí buenos días Yerjan buenos días Carlos buenos días Amado y buenos días Lorenzo buenos días Francis buen día Lorenzo miren sin desperdicio yo apuesto a este gallo ha hecho una recuperación histórica donde donde te fuiste a una cátedra para para darnos y refrescarnos la memoria la verdad que el mismo grupo que dice Amado de la oligarquía es una rancia tradicional que no han permitido que cuando le tocan sus intereses cuando ya entienden que sus intereses están en peligro rechazan esos gobernantes o esas posiciones ese mismo grupo fue el que no le permitió más que tres meses al profesor Juan Bosch y a Peña Gómez no le permitieron ser presidente ese mismo grupo y eso hay que decirlo y recordárselo a la gente y ese grupo de los vinchos que siempre se han querido vender como los los samaritanos hay que decirle que fueron unos perversos y a esa nueva generación hay que recordárselo de manera que aquí también hay familias que fueron muy beneficiadas de los gobiernos del PLB que fueron regidores a través de esos grupos de esos grupos que no votaron nunca nadie por el gobierno ni su familia y fueron dos veces regidores esa familia hay que decírselo y que fueron beneficiados gratamente por los gobiernos del PLB y este pueblo lo sabe nosotros lo sabemos muchas gracias Yelkan gracias de todos modos por esa porque nos refrescaste la memoria gracias a esa recuperación histórica de los que fueron esos grupos perversos que no permitieron que Peña Gómez fuera dos presidentes gracias 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 bien vamos a los whatsapp saludos a Lorenzo Rafael Leonel de Pimentel dice buenos días buenas vibras desde Pimentel